Me saquearon, me saquearon, me robaron, me saquearon Bro, 7 mil dólares este día y me robaron todo Yo no te condí nada y no me amenaces porque ya bastante que hiciste separar las camas Candela, te estás llamando a Candela Estoy haciendo la única llamada que me dan acá en la comisaría Pero si no tienes que grabar, ayúdame que se desmayó Pero como quieren, me saca la cámara y graba Y después de eso estoy grabando y ahora me dices que apagues la cámara y que ayude Entonces que hago, mi cabeza hace como un electrocircuito cuando me dices hagas esto Y cuando hago eso ya no, ¿entienden? Pero que estaban haciendo, la gente iba a pensar que la suicidamos No, está bien, eso no se desmayó Tranquilo, Asilio se desmayó Pero con este sol, ¿quién no se va a desmayar? No sé, pero se cayó ¿Y si le pegas una cachetada a ver si reacciona? No lo estoy haciendo queriendo, chicos Le juro, no lo estoy haciendo queriendo El amor es así, el amor a veces hace que nada, que tengas que tocar algunas cosas El amor, digo no, las circunstancias Las circunstancias, ojalá yo tuviera esas circunstancias con todas las chicas que me gustan Que se desmayen y las pueda levantar de la espalda Se parece a mi abuelita cuando estaba durmiendo con la boca abierta Candela Ay, Dios, ya me desperté Boludo ¡Cale! No, amigo, dale Y estoy, mirá Iba, que cambia y sabías más que hay Se desmayó, como te estás afeitando una teta No, perdona, la misma cosa es que, bueno, todo es algo que pasa Eso que se les muestra que no me importa nada, ¿viste? ¿Qué querés, amor? Estás bien, boludo Quiero comerlo ¿Eh? El croissant, ¿entendés? El croissant Para recuperar energías y después de eso, tener energía para... ¿Cande? ¿Cande? ¿Dónde está Cande? ¿Después no? ¿Está la teta? No, amigo, no, en serio ¿Cande? ¿Cande? ¿Eh, Cande? Está vomitando Una cosa, ¿está enferma o está embarazada? ¿Cande? Juanpa, ¿puedes venir a ayudar? Juanpa, dale, amigo, que está vomitando Cande Amor, Nathan, ¿qué estás haciendo ahí? Ey ¿Me puede ayudar a alguien que Cande está vomitando? Recién se desmayó ¿Cande? Candela ¿Está bien? ¿Qué vomité? ¿Qué vomité? Vomité rosa No, ya tigre la cadena El otro día intenté hacer el video de comiendo todo rosa por un día Y me, no sé, quede re, quede horrible Quede toda rosa por dentro Vení, que te traje tu comida ¿Qué? ¿Vos te das cuenta? ¿Te das cuenta que encima que no le importo se come? Se come todo lo que yo me como Era para Cande, que se sentía mal y se desmayó recién ¿Por qué no cazan? ¿Está temiando y me comió el cazan? ¡Ve, se come todo! O sea, lo que a mí me parece mal Es que Cande todo el tiempo intenta hacer bromas Cuando le está pasando algo malo O no le pasa algo malo O me está bromeando y me toma de tonto Yo todo el tiempo Ay, Cande, vení, vení ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No le voy a querer más nada Cande, ¿no estabas a dieta? ¿No estabas a dieta? A dieta de novio Sí, ¿cómo no? ¿Qué tienes que decirnos? Con Dekas Lo que acabo de pasar al respecto ¿Por qué eres así con Yao? No, pasa lo que pasa siempre Yo gané Como siempre gano ¿Pero por qué te aprovechas de Yao cuando él es buenito contigo? ¿Viste que le pides croissant y va y lo hace? Y tú riéndote en la cara de él Yo me lo pedí fue un croissant y me lo trajo y se lo comió Juanpa O sea, malísimo ¿Y qué piensas hacer hoy? Con tu ex Más adelante vamos a ver qué se me ocurre Porque si no lo cuento vos te lo vas a decir Si no le pegás yo me lo puedo comer Tienes la cuchara ahí, sos un hijo de mí Me lo como todo si no le pegás Te aviso Me voy a ponerle estos lentes para poder ver ¿Lo ves ahora todo más claro o más oscuro? 3, 2, 1 ¡No! ¡Se cayó la fileta! ¡No, gordito, toma! No, 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 Juanpa no puede No entró agua ¿En serio? Sí, no entró agua desde su derecha Toma, era hermanita de Juanpa Ahora va a ser al revés ¡Que un amigo Es una lucha! ¡Ja, no lo lograste! Ahora vamos a cambiar el juego Ahora Juanpa se lo tiene que tirar ¿Qué? Exacto ¿Qué? ¡Vamos a cambiar los papeles! No, no, eso no me gusto Sí, 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 sí Es así el desafío Nadie me dijo cómo era el juego Tú dijiste que sí, lo aceptaste Firmaste Tú firmaste aquí Mira Firmaste acá ¡Voy a secar esto con tu trope de tres! ¡Ahí no! ¡No, no tú fue mi intención! te vas a matar, si no fueras no voy a hallar vas a agarrar la cuchara que tengo que tirar el coso perdon y donde esta la cabeza? eso lo chupo Juanpa brillando en las cosas mira mi perro toma te regalo toma Olivia en estos momentos Juanpa va a lanzar un cerdito a la cabeza de Candela puede correr el riesgo que se quede sin cabeza y Yao solo se queda ahora con el cuerpo Candela se queda sin cabeza, mocha vamos hermano yo se que podes por que para eso te crié no salio mal es un amigo es un no le va a mi amigo por que lo mataste lo mataste como vas a decir eso nena no no el cerdito ya el cerdito este va atrás vamos para el siguiente reto donde esta mi hermano? acá esta su mano Juanpa ven que pasa? que esta donde esta la mano? ay no que asco como tiene pelos mira tiene pelos como Juanpa tiene sede le salen pelos como tiene sede ahora vamos a jugar el otro que le pasa? te salvaste te salvaste te cae cerdazo te acertaron te acertaron en la universidad siiii que paso? que paso que estan felicitando a alguien y no es a mi? te acertaron en la universidad te acertaron en la universidad ¿y wifi? siiii pero que soy sexual a ver contame algo ah no, adelante puedo contar a ver como hiciste para entrar a esa universidad que sabes de sexualidad saben cual es el colmo de uno que estudia cosas sexual? que? ser virgen nooo atencion a todos ya tenemos los ultimos eventos de wifi en octubre y tambien empiezan los eventos en noviembre todo noviembre es eventos todos los dias jueves 28 puerto madrid viernes 29 3 león sábado 30 las grutas wifi team no me robaron la computadora copito copito no estaba saliendo al supermerced dale que somos amigos dale copi en serio porque es negro? y yo creo que si es porque es negro en pocas palabras comentamos las buenas cosas no renuncio no no juro que se masturba todos los dias el otro que me roba la computadora a ver a ver a ver a ver tus compañeros tienen algunos problemas a veces pero vos tenes que entenderlos no pasa nada acá tenes uso de leche por si esta triste por si esta triste pero claro estaban usando la situacion pero hermano llegaste el segundo llevaste una semana ya te queres ir yo no montaste nada si no vos que te tiras pedo de la noche pará y lo que deben ser los pedo yo no me tiro pedo si yo tampoco pero lo que puedo decir es que si te vas no vuelvas no se que paso con la computadora pero lo que se es que lo voy a solucionar porque todo tiene solucion osea es un problema minimo debe haber desamarsido debe estar en algun lado no creo que sea copito pero copito no esta no esta amiga no se no puede ser mucha coincidencia igual yo lo que pienso es que es un problema minimo y el problema mayor es que de Kante que va a ser Kante yo no se a mi no me preguntes nada quiero sorprenderla con algo a mi no a mi no me saquearon me robaron bro 7000 dolares este game me robaron todo con eso pensaba ir a vivir comprar una casa para vivir para vivir juntos para vivir si hacer una familia se lia perdon perdon pero de verdad me robaron no se bro me robaron aca todo bro me quedaron estos 200 pesos mira 200 pesos si me robaron estaba aca todo aca atras esto no puede estar pasando y como con las camaras de seguridad no hay camaras estan en vida o en el pasillo claro estan robando donde no hay camaras de seguridad viste es alguien que sabe como es esto esta dentro de la casa pero Carlitos tu calmate que nosotros vamos a buscar la solucion bueno tranquilo amigo tranquilo alguien mas nos robaron austin 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 que? estas bien? no tenia el pack de mi novia el pack de las amigas de mi novia de la compu se había dejado aca y ahora no esta vamos a buscar solucion yo se que tenia algo para editar los documentos de mi mamá un pack vamos a buscar solucion esto se volvió un problema grave vamos a sustentar si pero lo esta agarrando y lo esta leyendo pero es que quien te manda a dejar el celular encima de la mesa yo me dije Kandi esta aplicando el celular y lo tienes de arriba a la mesa vamos a preguntarme ajajaja que hace con el celular? cuidado porque lo tiro si para igual es resistente al agua es el iphone 11 lo tiro al piso y lo golpeo pero no es resistente al suelo no mira vos entendes que puedo hacer muchas cosas con esto si hubiera podido ver ay no candela dame no dame no dame no ah todos agarran los celulares ahora de todo me robó el celular me robó el celular me robó el celular la topida de todo candela 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 para que queres? si me de ese celular candela en serio mira me estoy enojando mira yo tengo que revisar para ver si vos estas apto para volver conmigo o no ¿entendes? claro tengo que ver si le contestaste a alguna chica si le hablaste a alguna ah primero no tengo instagram estoy fundido no importa segundo no importa hay mas redes sociales obvio revisa candela revisa revisa que no te puedo hacer nada revisa dale 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 todo eso soy una trampa eh que es cazando infieles versión obesa pobreto poroto colección de reservativos colección de reservativos me dejaron la caja absolutamente vacía no se puede tener nada personal acá perdoname perdoname te perdoname yo no se dos te lo admito pero solo para el de kiwi y por que no tiene permiso y los 350 mas donde esta yo yo utilice el de sabores conmigo 350 quien tuvo 350 ese sexo hay quien quien vos yo voy a farce masturbando asi con los persebativos yo me cami una pero yo te dije que utilice el conmigo si me lo hubieras pedido el que te lo prestaba o lo hubiéramos no no se caí en el baño que no de casualidad que caíste no 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 estoy grabando que no mira solo le dije carlito carlito carajo que carajo carlito viste despues hablamos nena Venga, 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 ven, chiquitín, ven, no me ayuda. Venga acá, vas a dormir, vas a pasar esto. Vas a romper todo. ¡No! 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 ¡La computadora! ¡Tu mazo! ¡Ay! ¡Ay! ¡A mí no! ¡Linano, venía! ¡No, no, no, no! ¡Porque yo la fui de la tienda! ¡Ven! 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 No se le va a tomar nada. A ver. Es como un arma, ¿entendés? No, no, no. Juanpa, estoy trabando. Juanpa nunca se dio la galea tan rápido. ¡Salí! ¡Te vas a sacar de afuera! ¡Qué poco caballero eres! ¡Qué poco caballero! Las zapatillas las están dañando. Candela se va a enojar. ¡Uy! Dejen los juegos, ¿cómo voy a dormir? ¡Estoy yendo por el... ¡Espérate! ¡Enanito, díganlo! ¡Ahí volvió! A esto lo vamos a titular el regreso de la morsa. ¿Cómo voy a dormir así, bro? A tu primo, dale. ¡No! ¡Ha regresado la morsa! ¡Corta que se va de acá! Mira, a ver. ¿Te parece o no? No, brother. Lo lamento por tu colchón. Mira, mira. ¿Qué? ¿Hola? Ay, no, no podemos hablar. ¿Qué está malo? El papel de acá también. ¿Robaron el papel? Sí, tengo Kaeli en la puerta. ¿Eh? Tengo Kaeli en la puerta. ¡Me te cagas! Bueno, descuérdate con la media. Toma, no sé que necesitas media. Creo que hay nata. No, despedencia. Despedencia. ¡Uy! ¿Qué me hace? Se tiene un pedo. ¡ no! ¡Ganle, Kaeli! ¡No! ¡No! ¡Ganle, con cuidado! ¡Es la vía para acá! ¡No! ¡No se la hacen! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡Pum! No, le pegó, le pegó los testículos Ay, conté Mis hijos, no podrán nacer ¡No, maché! ¡Hola! ¡Ahora le pegó en la cara! Ya, pobrecito, descansa en paz, amigo Yo no te conozco ni nada Y no me amenaces, porque ya bastante que hiciste separar las camas O sea, no me amenaces No, 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 a ver, o sea, es tu culpa ¿Quién es el jefe de acá? ¿Sos vos? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Si algo pasa, te tenés que hacer cargo, ¿entendés? Tenés que ayudarme a resolverlo y no me estás ayudando ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Por qué te desaparecieron tus maquillajes? O sea, le desaparecieron cosas a todos No sé, Copito no está como, Copito, venga, voy a hablar con él Que es el único que falta en la casa Mira, escuchame una cosa, a mí no me importa lo que le faltó a los demás Todo bien, son mis compañeros, todo, pero o sea Yo soy tu exnovia, ¿entendés? ¿Quién eres? ¿Querés volver conmigo? Exnovia, tenés la misma importancia Si querés volver conmigo No, tenés la misma importancia con los demás ¿Vos tenés el poder de la chancla? ¿Qué? El poder de la chancla No, ya separaste las camas Separó las camas, miren Puso dos camas separadas Para dormir separado Las vamos a juntar Gracias ¿Cómo tanto? ¿Bien? Ya descubrí al ladrón ¿Descubrí? ¿Qué? Descubrí al ladrón ¿Qué ladrón? El que robó todo ¿Quién es? Uno así, medio feito ¿Quién es Natan? ¿Por qué Natan robó Natan? Ahí me robó la comida Natan, claro Natan fue el que robó Me robó la comida ¿Tiene tu maquillaje el enano? Mira, lo único que sé es que ahora le mando a bajar el Instagram y todo Ah, tío, tú maquillaste y todo Yo vi base ¿Estás maquillando? Sí Ay, Natan Yo pensé que viene Le gusta maquillarse nada bueno, pero si le gusta maquillarse está bien Natan Natan, Natan es Castro ¿Qué tenés para decir? Tus galletitas Y tus donas ¿Eh? ¿Tuyas? ¡Tuyas! Joder, Juampa ¿Tuyas? ¿Y este es el árbol? ¿Quién es? ¿Te andás robando cosas? ¿Y esas galletitas de quiénes son? Ah, no, no son míos ¿Y esas galletitas de quiénes son? Mira, vos me las diste, Candel Ah, vos no eran mías, no le dices ¿Qué? ¿Candes le viste vos? No ¿Vos le estás sacando cosas a todos los días de la casa? ¿Cómo le dices? Ah, bueno, te creo, entonces ¿Pero tú? ¿Pero tú vos? ¡Velició donde sacaste las cosas! ¡No mientas! ¡Candela no miente! Sí, miento ¡No miente! ¿Candela, por qué? ¿Cómo dices las galletitas? Yo no miento No miento No, no miento Ella no miente No miento Ah, Dios mío, boludo ¿Sos un pollerudo que te maldiste baile? Toma, pelotudo Juanpa No te faltan más respeto vuelta con pollerudo ¡Aca se respeta! Y vos, devolví todas las cosas y conseguirlas ¡Ya mismo! ¿No tenés nada que ver, no? ¿Confía en vos? ¿En la boca puede ser? Y el cuarto show es el 29 de noviembre en San Justo Se cambió la fecha Porque Tomás y Julio no se podían pelear antes Entonces se van a pelear ahora en un ring todos juntos vos ¿Querés ir? Las entradas están en la descripción O en la boletería del teatro Wi-Fi Team Sí, me está saliendo todo perfecto Muy perfecto ¿Pero a qué te refieres, Cande? ¿A qué te refieres? ¿Perfecto con qué cosa? ¡Oh, oh! Viene ya Viene Aureola ¿Qué te refieres? Eh... Escúchame ¿Qué? Pues te voy a decir una sola vez Ahora voy a salir al show Y voy a ir presa porque los chicos denunciaron ¿Denunciaron a ti? Me denunciaron Y que voy a ir presa por rogar ¿Por rogar? Todas las cosas de la mansión Y que te escapaste de la mansión Que te escapaste de la cárcel Sí Y ahí después voy a decirle que tenemos que pagar Si quiero salir de la cárcel tenemos que pagar un millón de dólares Perfecto Así que vamos, Candebrama A ver si es capaz de contar todo ese dinero por mí Vamos a ver si escapas y si no escapas Si no escapas y no escapas no van a ver nunca más Si no escapas en 3, 2, 1 Por ladrón Sos un ladrón Vení Vamos a ahogar Vení vos ¡Un agua! No, 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 no ¿Por qué lleva al agua? ¿Por qué? Por al agua por ladrón Y lo que no te dijimos con Juanpa ¿Qué? Es que tiene que ser una patada especial de los dos juntos Ah, claro Así que es a la una O capaz que así, mirá, vení No, no, no Dame la patita, vení Dame la patita, vení Dame la patita, eh Bien alto Por chorro Y este celular Ahora me lo quedo No Ah, era tuyo, Juanpa No, no, me lo quedo yo Ah, bueno, dale Ahora es mío, tengo un celular nuevo ¡Uy! ¡Ey! ¿Quién llamas? ¿Candela? ¿Te estás llamando a Candela? ¡Carajo! ¡Pum! ¡Candela! ¡No tenés más agua, boludo! ¿Hola? ¿Cando de Dios? ¡Chao! ¿Amor? ¡Chao! ¿Qué? ¡Chao! Estoy haciendo la única llamada que me dan acá en la comisaría ¿Cómo en la comisaría? ¡Pará, pelotudo! ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo en la comisaría? ¿Por qué? Porque nada Porque yo era la que robé todas las cosas y nada Me puse a robarme Era ella Natan tenía razón Y bueno Abaste en un shopping Robó en un shopping ¿Robaste en un shopping? ¿Pero por qué, Candela? ¿Por qué hiciste eso? Porque nada Porque me pintó ¿Qué querés que le diga? ¿Cómo le pintó? Pero vos estás re rayada, nena ¿Qué querés que haga? Quedate de adentro encerrada ahora No, no Viste que yo tenía razón Viste que yo no te robé ¿Cuánto? 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 Pero ni siquiera pateando el enano Ni siquiera vendiendo el enano ¿Un millón de pesos? No, no tenemos un millón Yo estoy... Veinte ¿Veinte millones? No, veinte de pesos ¿Dónde estás, Candela? Pásame la dirección Pásame la dirección Que voy para ahí, Candela Le voy y le filtro el número Al policía Todo lo que pase, dale ¡Hola! Yo me voy Se va a escapar Pero pasame el lugar Pasame el lugar ¿Dónde estás? Candela se va a escapar Me cortó Se cortó la señal Sí, pero Candela dijo Que se iba a escapar entonces Le van a bajar a tiros ¿Es que es verdad? No Yo se dudo de todo Si, puede ser mentira Vamos a buscarla Vamos a buscarla Dale, parque vamos a buscar Pero subí suavecito Dale, subí Pero voy a andar por el otro lado Pensás que nunca me subí a un auto No, pero te toca hacer piecito Dale, dale, Natan Que Candela está presa, bro Ay... ¿Por qué tanto drama Para subir un enano en auto? Porque es difícil Dale, mirá No ves que no llegás Pero dejáme a mí solo Mi mamá me enseñó a hacerlo Dale, a ver No, si me mirá no me gusta Dale, Natan Mira para el otro lado No, pero andá para el otro lado Dale, Natan ¿Qué tantos problemas? Dale, subíte al auto Vamos Que Candela está detenida Está presa Ya ¡Ah! Cande, ¿qué haces? ¿Puedes estar no presa? ¿No estás presa? No, agarré Pensás que yo tenía... Tenía que irse a tirar Y abrí la... ¡Para, para, para! Ahora estamos listos Para estar juntos, mi amor ¡Para! Pero bueno, ahora me voy a tener Que ir del país ¡Para, vos estás loca! ¿Cómo que te escapaste la policía? ¿Cómo que te escapaste la policía? Te escapó las esposas Mira cómo están No, mirá Pero me decidí que te amo ¿Puedes irnos de país? ¿Y la policía? No, robaste Está mal lo que hiciste No podés hacer eso ¡Miami! No, Candela, no está bien ¡Miami! ¡Miami! No soy cómplice ¿Quiénes cómplice? ¿Quiénes cómplice? ¡Uh! Vamos para adentro ¡Uh! Si, si Muy aparatos Fue re triste estar en la cárcel, chicos Creo que es una situación Candel, tienes que volver a la cárcel Candel, tienes que volver a la cárcel Tienes que volver a la cárcel Nos haces cómplices Y nos vas a traer problemas Te están buscando O sea, en cualquier lugar donde te paran ¿Quieres robar tu corazón? No, porque te robaste cosas Y le robaste cosas a esa gente de la cárcel No está bien lo que hiciste Y además fuiste a un shopping a robar ¿Cómo le puede pasar eso? En serio, no está bien lo que hiciste Esos valores No, no, no Por nuestro amor Pero así Yo voy a la policía Es la policía ¿Viste? La trajiste acá Candela, te tenés que entregar No, 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 no No, no, no Candela, vení Te tenés que entregar No, no, no Candel No, no, no Se la llevaron, parce ¿Se la llevó? No. Cualquiera